Estamos en un nuevo video para el canal, esta es el tercer episodio de Minecraft. En el anterior episodio nos quedamos haciendo estas espadas, yo me hice mi pico, y nos quedamos en esta montaña. A ver, 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 a ver. Bueno, aquí, que no hago la... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Guay, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, vamos a buscar madera. ¿Vas a hacer en nuestra casa? Dale, yo te sigo. Dale, yo te sigo. Ay, te me perdiste. Tú buscas madera y no, yo busco madera. Vamos, juntamos. A ver, me despego. A ver. Carvalló. Yo tengo un palito. Vamos a tratar la madera. Ahí está. Jefecito se ha conectado. A ver, tenemos mis palitos. ¿Qué pasó? Oye, un bravo. ¿Qué pasó? Oye. Vete. Vete. Oye, oye. A ver. Tres, un. Dale, está al lado madera, Goliath. ¿Qué está al lado madera? Ten. Me voy a querer otro árbol. Cinco. Seis, siete, ocho. Bueno, no se ve nada. No quiero un ataque. Jefecito se desconectó. Catorce. Catorce. Quince. Quince. Yo ya tengo sesenta y cuatro. No sé. No sé. No sé. A ver, te la transporte yo. Así de ti. Este, y este acá. Ya pusiste a tu pago. ¿Dónde vas a hacer la casa? No. Ya vas a hacer acá. A ver, Inicio. Acá arriba, en el árbol Todas las escaleras Pero no de esa madera, Colia Como lo que yo estoy poniendo A ver, si, si es esa Esta bien quítatela Ha sido muy grande, ha sido así 1, 2, 3, 4 Me caí 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 A ver, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¿Dónde está, Colia? ¿Dónde está, Colia? Tú vas a hacer las escaleras Sí Vamos a dejarlo así También Voy a dividirlo No, mi madera Ay, que me golpeé Quebró mi pie Ay, ya Ya, ya Y me voy a golpear No, está mal 1, 2, 2 Espérate, espérate, espérate Este va a ser tu lado Este es el mío Eh Haz, haz dos puertas Y ya Ya, ya Ya puse todo Ponemosito acá Ya los veo ¿No son baules? Vamos a crear nuestra Anira Voy a dar más madera ¿Ahora, amor? Ufff Ya está Ah Ah ¿Dónde estás? Esto es 1, 2, 3, 4 ¿Qué pasó? ¿Ya hiciste tu casa? ¿Ya te movilaste? Ya está listo. Ya estoy. Ponemos esto acá y calentamos nuestro hierro. A ver, aquí vamos a poner nuestras... nuestras cosas. Cualquier, cualquiera de las cosas. Cualquier cosa. Poner las cosas que no necesitemos. Ay, mi mineral. Ponemos esto. A ver, aquí vamos a poner nuestros minerales. Y acá no necesitamos. Que no necesitamos. Ábrate. Ah, sí, sí, la toca. Ay, no puedo salir. Cuidado. Guay. Bueno, voy a tocar. Hello. Ah, no. Ah, no, sí. Me está golpeando. Espérate. ¿Qué pasó? Espérate. Espérate. Ci MD así, la buena... Está me anche estas armadas. Esto está, la putta. Esto está. Pues fuir. Bajada rápida. ¿Qué pasó? Bajada rápida. Ya voy. A ver qué bajada rápida. Bajada rápida. Ya bajé. Una mesa de trabajo, ya no quiero. Ahí está. Ah, mira. Ah, qué chévere. Chévere. Vamos a entrar. ¿Dónde ponemos esta mesa de trabajo? Que no, Víctor. No me voy a unir. Lágame uno. ¿Quieres mesa de trabajo? ¿Quieres una mesa de trabajo? Todo disponible. La voy a guardar. La voy a guardar. Una de las chuchas aquí. Una de las chuchas aquí. Una de las chuchas aquí. Cierra la puerta. Vamos a dormir, gole. Ah, me caí, que me caí, que me caí. Estoy durmiendo y me caí de... Me caí de mi cama. A ver. ¿Tienes comida, gole? Sí. Ven. De todos modos, yo voy a salir a buscar la mía. ¿Tienes carbón? Sí. No, no tienes. No. Tienes zanahorias. Una mazana. Tienes. Una papa. Gracias. ¡Baja, rápida! Si es cierto, voy a ir a buscar mi mapa. Una casa en el árbol tenemos. ¿Ves? Mi mapa. ¿Y mi mapa? ¿Se extravió el mapa? No tengo mapa. Voy a cazar. ¡Vaca, vaca, 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 Lola! Ya estuvo. Por acá había un cochinito. Ya lo maté. Es mío, 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 mío. Mío, mío, mío. Listo. ¿Hay que buscar comida? ¿Dónde? ¡Bajos, diez minutos! ¡Tan rápidos! ¿Qué es esto? Mira, leches y un hueso. Voy a ir a buscar más comida. No encuentro comida. Yo no encuentro vaca ni cerdito. Ve, por acá no hay. Once minutos. ¡Una mina! Carbón, 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 carbón. ¿Qué es esto? Carbón, 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 carbón. ¡Cerdito! Voy a regresar, busca mi pico. Ya se me ha olvidado. Otra vaquita. ¡Otra vaquita! Ya la metí. ¡Otro cerdito! Otro cerdito. ¡No quiero comer! ¿Dónde me cae? Estas siete chuletas. ¡Ay, me caí en el agua! ¡Otra vaca! una cueva vamos a explorarla guay no se ve nada a ver aquí y aquí guay no se ve nada y hay más hierro hoy llevamos 13 minutos bueno ya va a terminar el video salimos me voy a estrellar te veo en la casa de Goliath morí Goliath ahí está Goliath ya ha terminado digo ya ya ha terminado bueno acá ha terminado y ahí está que nos vamos a la la cuarta parte adiós Goliath Goliath Goliath